¡Hola amigos de Huellas Callejeras! Normalmente, cuando os presentamos un caso especial, nos referimos a un animal en concreto. El de hoy es un poco distinto, es un caso en el que llevamos trabajando desde el año pasado. Con la intención de ayudar, una persona empezó a recoger animales en su casa hasta verse totalmente desbordado. La convivencia de machos y hembras sin esterilizar llevó a un grave problema de sobrepoblación. Los gatos empezaron a caer enfermos e incluso a no tener suficiente para comer. Huellas Callejeras es una asociación relativamente pequeña. No tenemos refugio propio y dependemos de las casas de acogida para hacernos cargo de animales abandonados. Un caso como este excedía ampliamente nuestra capacidad. Aún así, decidimos que dentro de nuestras posibilidades algo teníamos que hacer. Fuimos haciendo sitio y sacando de esa casa primero a los más vulnerables, a los gatitos pequeños y a las gatas que necesitaban atención más urgente. Las imágenes de estos rescates son las que estáis viendo en pantalla. Pero lo urgente no podía hacer olvidar lo importante. Que esa población no siguiese creciendo y no siguiesen naciendo gatitos en esas condiciones. Para eso, lo prioritario era retirar de allí a todas las hembras. Y así lo hicimos. En total, Huellas Callejeras se hizo cargo de 74 animales. Entre ellos, animales con todo tipo de problemas veterinarios. Necesitaron extracciones dentales, enucleaciones oculares, mastectomías y todo tipo de cirugías. Y otros con problemas de socialización que hacían muy difícil su futura adopción. En todo ello hemos trabajado durante este año y la mejoría es clara y evidente. No ha sido una transición fácil, pero ha valido la pena. De aquellos 74 animales, Huellas Callejeras sigue haciéndose cargo a día de hoy, un año más tarde, de 30 hembras. Todas ellas, como decimos, en casas de acogida. Espacios cedidos por personas solidarias que les dedican su tiempo o bien permiten que nuestros voluntarios se lo dediquen. Un arreglo temporal mientras estos gatos esperan su final feliz. Desde aquí queremos destacar y enviar un especial agradecimiento a Lidón. Una persona muy, muy solidaria que nos dejó temporalmente su casa para que las últimas 30 gatas pudieran ser rescatadas. Gracias a ella tuvieron un lugar donde recuperarse, recibir los cuidados veterinarios que necesitaban y así poder aspirar a un futuro feliz. Allí vivimos grandes momentos como los nacimientos de gatitos sanos y sus adopciones. Por suerte no fueron los únicos y también vimos como los adultos iban saliendo adoptados. Nur fue particularmente afortunada porque fue adoptada por nuestra voluntaria Olga. Olga es la cuidadora principal de este caso y es un ejemplo a seguir para todas nosotras. Este vídeo no estaría completo sin darle las gracias. ¿Cómo podéis ayudarnos con los 200? Pues tenemos muchas maneras. La primera y más simple son las donaciones. Mantener a estos animales y pagar sus tratamientos es y seguirá siendo una carga económica importante para la protectora. Otra manera de ayudar es adoptando. Entre las 30 hembras quedan casos como el de Pardita. Está perfectamente sana y es muy, muy cariñosa. Está deseando encontrar su hogar definitivo. Y no podemos acabar este vídeo sin mencionar a los gatos que todavía quedan en aquella casa. Por suerte 200 solo es un número aproximado. Quedan 40 machos que rescatar. Nosotras estamos listas. Solo necesitamos un sitio donde acogerlos. ¿Nos ayudas? Despliega la descripción de este vídeo y verás todas las opciones. También es de gran ayuda compartir este vídeo para que llegue a otras personas que nos puedan ayudar. Así como visualizarlo y suscribirte a este canal. Muchas gracias por escucharnos y hasta luego. Gracias por ver el video.